¿Qué es la segunda entrega de premios PIXEL? Historias de fronteras que tienen que ver con el género, con las cuestiones religiosas, culturales, de todo tipo de fronteras que cada uno de estos integrantes de los grupos quiere contar para mostrar cómo se atraviesan. Y eso me parece fundamental porque tiene que ver con esta universidad pública, que tiene una diversidad tremenda en todos los sentidos, tanto sociales, culturales, de género, y que conviven todos y se permiten contar estas historias. Esto es, como dije al inicio del acto, transpolamos una práctica que tiene que ver con el mundo del espectáculo a la academia. Y tiene que ver con una búsqueda que tiene la PAE de poner en diálogo esto que se llama comunicación y arte. Y ahí hay una proyección, hay un plus que los alumnos lo sienten y se sienten orgullosos de lo que han hecho. Y no solo ellos se sienten orgullosos, sino la familia, porque tiene mucho de cine comunitario. El cine comunitario implica que no son actores profesionales, pero vemos actuar a la madre, a la tía, a la abuela y a todos los integrantes, a los hijos. Y entran en estas producciones y permiten narrarnos desde acá, desde esta universidad, historias locales. Y eso le da un gran valor a la muestra. Hoy se presentaron 16, este año se le hizo reconocimiento a todos por algún tipo de aspecto que se hayan destacado. ¿Por qué? Porque creemos que todos están en un proceso y que esto no es justamente, es un juego de como una alfombra roja, una entrega. Pero en realidad es un proceso, algo que después se van a poder consagrar y desarrollar. Entonces, bueno, de los 16 trabajos se los dio a los 16 una mención. Y los tres premios, como un juego, fue votación del público. No es que la Cátedra eligió eso, sino el público lo eligió. Es justamente la idea de que estos trabajos tengan una continuidad como ha tenido la tesis de Pablito Ordóñez, que ganó un plan de fomento este año y logra financiar una tesis audiovisual que producía en esta universidad. Eso es algo totalmente subversivo, ¿no? Es algo que no existía hasta el momento, pero permite profesionalizarnos, dar nuevos espacios, generar nuevos incentivos a todos aquellos que quieran contar sus historias. Bueno, la provincia ya nos está mirando y invitamos a esas autoridades de fuera de nuestra institución que vengan a mirarnos, ¿no? Para ver estas historias y captarlas. Tenemos nuestro espacio que va a cumplir 10 años el año que viene, que es el LAPAE, el Laboratorio de Producción Audiovisual Experimental, donde justamente todos los alumnos y personas que están haciendo tesis tienen un lugar para profesionalizarse, ¿no? para seguir estas búsquedas, para tener nuevas herramientas. Y lo más importante lo traen ellos, que son sus historias. Gracias.